Hola, bienvenidos un día más a este canal de recetas dulces. Hoy os traigo una deliciosa sorpresa, un pastel de chocolate de tan solo 50 calorías por ración. Te va a sorprender de lo bueno que está. Es súper delicioso, jugoso y sobre todo muy sano, ya que no tiene azúcares añadidos, no tiene grasas y no tiene gluten. Es un pastel delicioso, sano y servirá para cualquier ocasión como cumpleaños o incluso meriendas. Vamos allá, necesitaremos 80 ml de leche semidesnatada, la echaremos en un bol, 180 gramos de yogur natural sin azúcares y bajo en grasas, que con la ayuda de una cuchara iremos mezclándolo hasta conseguir una crema homogénea. Por cierto, si te gustan este tipo de postres sanos y naturales, déjame un comentario en la cajita de abajo y dale like y suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho, ya que así estarás atento a todas las nuevas recetas que vayas subiendo y nunca te perderán ninguna. También puedes compartir esta receta con tus amigos y familiares. Una vez que ya estén integrados los dos ingredientes, vamos a pasar al siguiente. Añadiremos 50 gramos de cacao puro sin azúcares. Ahora, con la ayuda de unas varillas, iremos integrando todo. A la mezcla anterior vamos a añadirle 100 gramos de edulcorante, yo uso trubia, que es natural. El edulcorante puedes elegir el que a ti más te guste, o incluso si te gustan los postres nada dulces, no le eches. Yo te recomiendo trubia, porque es natural, viene de la hoja de la stevia, y sirve tanto para tomar en frío como cocinado. También si quieres puedes sustituir los 100 gramos de edulcorante por miel, y reduciremos la cantidad a 50 gramos. Ahora le vamos a añadir un huevo. Seguiremos mezclando hasta que esté de todo integrado. Como puedes ver, esta masa va por buen camino, y no se diferencia mucho de una normal. Tan solo, hasta ahora, hemos sustituido el edulcorante por el azúcar y el yogur por el aceite o la mantequilla. Siendo este yogur el que dará la jugosidad a nuestro bizcocho de chocolate. Ahora vamos a añadir 60 gramos de harina de avena. Yo los tenía en copos y los he pasado por un procesador de alimentos hasta quedar bien finos. Esta es la marca que yo he añadido. Que son sin azúcar añadido, sin integrar el 100% y por supuesto sin gluten. Iremos integrando poco a poco nuestra avena a la masa. Esta vez nos va a costar un poquito más. Pero seguiremos dando vueltas hasta que se integre. La avena es un cereal súper completo y nutritivo. Y es especialmente indicado para deportistas, para niños y para gente que necesita un cereal más completo. Comprando una buena marca de avena nos aseguraremos de que no tenga ningún tipo de gluten y pueda ser propicia para gente celíaca. Ahora vamos a añadirle una cucharada o sobre de levadura a rollar química. Puedes utilizar rollar o cualquier otra levadura química que tengas. Seguiremos moviendo e incorporando bien los ingredientes. Esta masa tiene un aroma muy especial a cacao. Huele súper bien. Y ya verás que te va a encantar el resultado final. Por último le añadiremos 50 ml de agua caliente. Seguiremos removiendo hasta integrarlo todo. El agua caliente sirve para hidratar bien todos los ingredientes y que se nos quede el resultado final un bizcocho húmedo y jugoso. Si te está gustando la receta dale like y coméntame abajo. También si todavía no te has suscrito recuerda suscribirte. Seguiremos removiendo hasta que esté todo bien integrado. Y este es el paso final de nuestro bizcocho de chocolate. Ahora ya podemos ir precalentando nuestro horno a 160 grados. Con un par de vueltas más la masa estará perfecta. Ahora en nuestro molde de bizcocho yo utilizaré este redondo que le he puesto en la base o un papel encerado para que no se pegue al bizcocho echaremos toda la masa. La aplanaremos y la meteremos al horno a cocinar. A 160 grados calor arriba y abajo por unos 35 minutos. Al final del horneado nos aseguraremos de que está listo pinchándolo con un palito o con un cuchillo. Si este sale limpio estará ya listo el bizcocho. Les quería enseñar el yogur natural que yo utilizo. Es 0% materia glasa. Es estilo griego y es súper rico. Lo utilizaremos para hacer el glaseado. Vamos a echar 20 gramos de yogur. 50 ml de leche semidesnatada y lo moveremos hasta que estén las dos cosas bien homogéneas. Si quisieras el glaseado un poquito más dulce le puedes echar otra cucharada de edulcorante o de miel. Pero yo creo que con el sabor del chocolate es suficiente. Yo voy a utilizar 80 gramos de chocolate negro fundido en el microondas. Tú puedes utilizar cualquier otro chocolate que quieras. Pero este es perfecto para esta receta. Ya que su sabor es más intenso. Removeremos bien hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una crema de chocolate ligera y todo unificada. Después la vamos a guardar en el frigorífico hasta que nuestro bizcocho esté listo y frío para poder glasearlo por encima. Mira cómo queda. Y una vez frío cogerá más cuerpo. Pasados los 35 minutos nuestro bizcocho ya está listo. Lo pincharemos para asegurarnos de que está. Es normal que nuestro palito salga un poquito manchado porque este tipo de masas son más húmedas. Pero ya está listo. Se queda muy esponjoso. Ha subido bastante y por fuera es como una especie de brownie. Por dentro también es súper jugoso. Pero para nada tiene nada que envidiarle a un bizcocho clásico. Al contrario. Mira qué bien queda. Es súper jugoso y esponjoso. Ahora lo dejaremos enfriar por al menos media hora. Pasado media hora ya podemos untarle nuestro glaseado de chocolate por encima. Que como veis ya ha cogido mucho cuerpo en el frigorífico. Vaya pinta tiene. ¿Quién diría de que es una tarta baja en azúcares sin grasas y súper sana? No tendrás ningún tipo de remordimiento cuando la estés comiendo. A tus familiares y amigos les va a encantar. Y sobre todo cuando le digas que tiene 50 calorías por ración. Vamos a cortarla para que podáis ver el resultado final. Es súper apetecible. ¿Quién diría que solo tiene 50 calorías? Mira. La textura se parece un poquito a brownie. Solo que está deliciosa. Te la recomiendo 100%. Una vez que la hagas seguro la guardas en tu recetario habitual. Si te ha gustado dale like y coméntame abajo. Y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la siguiente receta y muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias.